El Evangelio de Marcos Este texto aparece en los tres Evangelios sinópticos Marcos, Lucas y Mateo En Mateo son dos personajes Lo veremos este año, que será el año de Mateo Mateo son dos En Lucas es uno a la salida de Jericó Después va a seguir el texto de Saqueo Y en Lucas no tiene nombre Y he escogido la versión de Marcos Porque Marcos le pone algo parecido a un nombre a este personaje Y me parece que es el relato más bello, más bien armado es el de Marcos Aquí va Llegaron a Jericó Cuando Jesús salía de allí, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud Bartimeo, el hijo de Timeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino Al enterarse de que Jesús, Nazareno, pasaba, se puso a gritar Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí Muchos lo reprendían para que se callara Pero él gritaba aún más fuerte Hijo de David, ten misericordia de mí Jesús se detuvo y dijo Llámanlo Entonces llamaron al ciego y le dijeron Ánimo Levántate Él te llama El ciego Arrojando su manto Se puso en pie de un salto Y se acercó a Jesús Jesús le preguntó ¿Qué quieres que haga por ti? Él le respondió Maestro Que vea Jesús le dijo Vete en paz Tu fe te ha salvado Enseguida comenzó a ver Y lo siguió por el camino Eso es una prima basura Qué maravilla ¿Ustedes no les pasa que no leen la palabra? Dios se pone rosudo Qué cosa impresionante Eso A mí se me guisan los pelos Es que eso es una maravilla Hoy le voy a invitar a una A una contemplación muy difícil Y esa contemplación muy difícil Tiene que ver con lo siguiente Voy a empezar con una pregunta Que parece que me estoy alejando del tema Y la pregunta que yo ya le insinuaba ayer era ¿Para qué sirve Dios? Hago esta pregunta porque en el fondo Cuando tu hijo de 15 años O tu niña de 15 años Te pregunta por qué tiene que ir el domingo a misa O por qué tiene que rezar O por qué tiene que leer la Biblia Por decir algo O por qué tiene que creer lo que le enseñan en el colegio En el fondo te está preguntando ¿Eso para qué sirve? Vivimos en un mundo Que lamentablemente Le da importancia a las cosas A las personas A las realidades A los eventos Y a las circunstancias Si y solo si Pareciera que sirven Ayer cuando Cuando me presentaba la doctora María Luisa Ah no No lo decía ayer Eso fue en otra presentación que me hicieron el otro día Que fue más completa Porque ella ayer Afortunadamente Resumió Cuando 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 hacen una Una presentación mía Una de las cosas que suelen decir Es que trabajé Trabajé como profesor de filosofía Yo En Colombia Los tres últimos Bueno Los dos últimos años De estudio Los chicos tienen que Aprender filosofía Son dos años completos Nosotros en el En el colegio Nuestro hicimos una innovación pedagógica Y pusimos tres años Entonces yo arrancaba A enseñarles filosofía A muchachitos De quince años Es útil Enseñarle filosofía A un muchachito De quince años Es como enseñarle música A un artillero Que Eso ha perdido el oído Por completo Pero además En el colegio Eran lo suficientemente Creativos Para poner A las siete de la mañana Cuando los muchachitos Están frescos Y Activos Y alertas Matemáticas Porque esas son útiles Y les van a servir Después En la universidad Y al pobre Tonto De filosofía Aprovechando Que era el padre Y que el padre Dice que sí a todo Porque si hubiera sido Mujer Estaría lleno De hijos Entonces Aprovechando Aprovechando Que era el padre Y que es el rector Y que como tal Tiene que ser Proactivo A mí me ponía En la clase A la una y media De la tarde Cuando los muchachitos Ya estaban Sudados Cansados Habían jugado Dos o tres partidos De fútbol Bueno En fin Cuando yo comenzaba Mi primera clase De filosofía Con esas criaturas De quince años Y los afín Que además No saben Que es filosofía El más cúltico Que es hoy el día Casi no existe Pero el más cúltico Ha aprendido Aquello de filo Amor Sofía Conocimiento Amor al conocimiento ¿Eso qué es? Porque eso no te aclaró nada Yo comenzaba Haciendo La pregunta Más difícil A los chicos No difícil Para ellos Para ellos Difícil para mí Yo llegaba Y les preguntaba A ver muchachos A partir de hoy Van a empezar A aprender filosofía Conmigo Pero antes De empezar A aprender filosofía Conmigo Les voy a preguntar Una cosa ¿Para qué sirve La filosofía? Claro Los intimidaba Un poco Porque primero Que todo Era el padre Es decir De los dueños Del aviso Del colegio ¿No? Entonces por un lado El padre Segundo El rector Tercero Al fin de cuentas Es un profesor ¿No? Y los muchachos Tienen capacidad De supervivencia Aunque sean Tontos No suelen Demostrarlo Al menos En el primer Momento ¿No? Y entonces Empezaban a dar Respuestas Respuestas Plausibles Sirve para Vivir mejor La vida La filosofía Sirve para Dar respuesta A los A los Problemas La filosofía Sirve para Para conocer El sentido De las cosas Daban respuestas Más o menos Elegantes Se volvían Muy creativos Después de que Habían dado Varias de esas Respuestas Creativas Yo les decía Ahora sí En verdad Cuando ustedes Están con los Amigos Jugando Comiendo Conversando Y les dicen Que mañana A la hora y media Tienen clase De filosofía Y un compañero O compañera Les pregunta ¿Y eso Para qué sirve Ustedes Que responden Y nunca Falta el valiente Que se atreve Y da la respuesta Acertada Para nada Para nada Yo comienzo Mis cursos De filosofía Diciendo eso La filosofía No sirve para nada No es verdad Que responda A problemas La mayoría De las veces Arma problemas No es verdad Que te enseñe En el sentido De la vida A veces Puedes quedar Simplemente En la conclusión De que todo Es absurdo La filosofía No se hace Porque sirva Para algo Sino porque El ser humano No puede vivir Sin pensar Es parte De la dignidad De nuestra humanidad Hubo un momento En la historia En que algo Algo Se movió Dentro Dentro De los parámetros De la historia Dentro De la idea Era de lo que Justifica La realidad Y hubo un momento En que nos volvimos Utilitaristas Eso es parte Parte de la Axiología Capitalista El mundo capitalista Volvió útil Lo que sirve Para Y lo que no sirve Para Entonces pareciera Que no merece Que no merece Hacerse No merece Hacerse No merece Vivirse No merece No merece No merece Conocerse El niño Que van a ser Idiota No merece Vivir El que van a ser Con defectos No merece Vivir El viejo No merece Que le gastemos Que le gastemos Dinero No merece Existir Cuando en verdad Lo más digno Lo más alto Y lo más bello De la vida No sirve Para nada Para que sirve El color De las flores Para que sirve Un hijo Piénsenlo bien Para que sirve Un hijo Que pareja Dice Amor No te parece Que deberíamos Tener dos hijos Para que nos hagan El aseo De la casa Y entonces Uno lo piensa De manera pragmática Es más Cuando ve Que el uno Lava bien la ropa Y el otro Los trastes Pues tenemos La tercera Para que ayude Con los baños Nada Los hijos Se tienen Para nada Es más Los tenemos Sin saber Si van a ser Inteligentes Si van a ser Buenos estudiantes Si algún día Serán licenciados Maestros O doctores No saber Todos Algo tan Tan sagrado Tan bello Tan hermoso Como un niño O una niña Llegan a casa Sin tener nosotros La más mínima idea De si algún día Servirán para algo Es más Hasta algún día Podrían hacer más daño Que bien Y sin embargo Y sin embargo Consideramos que eran Valiosos Lamentablemente Esta lógica Del servir Para Se aplica A todo ¿A qué persona ¿Qué persona Entra En la órbita De las amistades? La persona Que resulte útil Para algo Útil Porque tiene Contactos Útil Porque tiene Conocimientos Útil Porque tiene Dinero Útil Porque tiene Buenas fotografías Útil Porque tiene Un televisor De alta definición En la casa Y nos invita A ver partidos De fútbol Útil Porque conoce A la niña Que me gusta Y que quiero Que me la presente Y uno no se acerca A los que no son útiles Por eso En todo salón de clase En un colegio Hay un grupo De rechazados ¿Quiénes son los rechazados? Los que no sirven Para nada Y los que no sirven Para nada Parece ser Que no merecen vivir Porque no sirven Para nada ¿Qué justifica Tu página De Facebook? Que alguien Haga así Si nadie Hace así No se justificó La página De Facebook Es más Hay que contar Cuántos así Debe haber Y entonces Tengo 300 me gusta 400 me gusta Muy posible Posiblemente En la página web Del Indosor Hay charlas Más interesantes Más valiosas Que la del padre Juan Jaime Pero dieron click En la mía Entonces se volvió útil Y por ahí Perdido en los archivos Debe haber otra Mucho más interesante Mucho más valiosa Pero como no la vieron útil Los del me gusta Con esa misma lógica El mundo actual Se acerca a Dios Cuando Cuando el Papa Juan Pablo II Le suplicaba A la Unión Europea Que en la Constitución De la Unión Europea Al menos Reconociera Que hay una 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 Historia Y una tradición Cristiana En Europa Ni siquiera Eso Hizo que era Reconocer Que históricamente Europa había tenido fe Al menos En algún momento Al menos En tiempos De San Benito Cuando ni siquiera Hicieron eso Que fue lo que En el fondo Hizo Europa Dios No Nos hace Falta Dios No sirve Para nada El drama De Dios Es justamente Ese Es más Encontrar A Dios Es encontrar El lugar Que Dios Ocupa En la vida Porque cuando Uno ha encontrado Eso Justamente Justamente Por esa Mentalidad Utilitarista Entonces uno Lo empieza A abandonar A los niños Les resulta útil Dios Cuando son pequeños Porque Dios Cuida a papito A mamita A mis hermanitos A mi mascota Me ayuda En el colegio Después los niños Crecen y se dan cuenta Que papito Y mamita Se cuidan solos Que la casa Tiene alarma Y cámaras De vigilancia Que Por más que uno Le reze a Dios Al que lo van a asaltar Lo asaltan Al que lo van a Robar Lo roban Y al que lo van A secuestrar Lo secuestran Y que Para que les vaya Bien en el colegio Pues no tienen Más remedio Que estudiar Va a ser trama Una de las dos Pero en todo caso Que eso no depende De Dios Cuando Dios Se vuelve irrelevante Cuando Dios No te consigue Novia o novia Cuando Dios No te arregla La noche Cuando es más Entretenido Jugar con La PS3 O con el Nintendo Cuando lo que Cuando lo que le da Interés a tu vida Son las relaciones Que tienes Los amigos De carne y hueso Aquellos con los que Juegas fútbol O con los que O con los que Platicas a través De whatsapp Cuando la vida Se vuelve El mundo De tus relaciones De tus intereses De tus gustos De tus planes De tus viajes De tus entretenimientos De tu diversión ¿Qué lugar Ocupa Dios? ¿Qué lugar Ocupa Dios En nuestras sociedades? Fíjense Que en nuestras sociedades Se han dado Un lujo Impresionante Y es Prescindir De Dios Si ustedes van A un restaurante Elegante Tiene que ser elegante Porque si es uno De tortillas En una esquina No funciona El parecido Que voy a poner El símil Que voy a poner Si ustedes van A un restaurante Elegante Y piden Por decir algo Un bife De chorizo Tres cuartos Normalmente Suele llegar Un hermoso plato Si además El restaurante El restaurante Es muy elegante El plato Es de diseño No es un plato Comunicorriente Sino cuadrado Hexagonal Pentagonal Quien sabe Una cosa así Que después Tú caes en cuenta Que estás pagando El plato No solamente El bife Es como los restaurantes Fusión Que llaman ahora Que es algo así Como Bife de chorizo En salsa De maracuyá Con degradé De apio En ciruela Pasa De Yucatán Y queda uno Así grise ¿Eso qué significa? Significa lo siguiente Que el plato Es gigante El bife de chorizo Es pequeño Y está en el centro Del plato Y la cuenta Es inmanecesiblemente Grande ¿No? Pues no falta Nunca algo Que te llevan El plato De lo que tú pediste Tu salmón Tu bife Tu pollo Lo que sea Y encima Del bife Encima del salmón Hay una Ramita De perejil No falla ¿Y qué hace uno Entonces? Uno toma el plato Ah Te advierte el meseo El plato está caliente Muy bien Tomas el tenedor Le deseas A los demás A los que ya También les llegó Su plato También Con una rama De perejil Encima Les deseas Provecho Tomas el tenedor Y quitas El perejil Y ahora sí A lo que vinimos A la carne O al pescado O al pollo Ese es Dios En la vida De nuestras sociedades Una Ramita De perejil Se quita Y el plato Queda perfecto No pasa nada Con Dios O sin Dios Vamos a la universidad Con Dios O sin Dios Tenemos clases Con Dios O sin Dios Funciona la empresa Con Dios O sin Dios La banca Con Dios O sin Dios La bolsa Con Dios O sin Dios Uno conoce amigos Amigas Con Dios O sin Dios Estoy guapísimo Y tú estás bellísima Con Dios O sin Dios Uno se preocupa Es de la celulitis La piel Las pecas Y Y Y Y Y Y Y Y cómo voy vestido O vestida Realmente Dios Hace falta No ustedes A nosotros Quien ya lo ha encontrado Ya sabe Cuánta falta le hace Pero el drama De mucha gente El drama El drama De las sociedades El drama Del mundo Es que se puede dar El inmenso lujo De prescindir De Dios Y no Y creemos Que no pasa nada Que con él O sin él La vida sigue Maravillosamente bien Es mi hijo Que lleva Diez años Sin ir a misa Y va Maravillosamente bien Y tiene su matrimonio Y tiene sus hijos Y tiene su empresa Y nos consolamos A nosotros mismos Diciendo Es un hombre bueno Él tiene buenos sentimientos Es decir Que para ser bueno Y tener buenos sentimientos No hace falta Dios Y para ser buen empresario No hace falta Dios Y para ser buen padre No hace falta Dios Y para ser buen esposo O buena esposa O buen hermano O hermana O amigo O amiga O novio O novia No hace falta Dios Dios se volvió Dolorosamente Lamentablemente Trágicamente Irrelevante Por eso decía Al principio Es el drama de Dios Dios vive un drama Es el dolor Inmenso de Dios Dios tiene La respuesta Al problema Pero la humanidad No quiere La respuesta Al problema Porque cree Que no tiene problema Porque creemos Que vivimos Maravillosamente Sin Él Más aún El mundo En el que vivimos Tiene la capacidad De mostrarnos Que Dios En vez de facilitar La vida Y de hacerla Vividera Posible De vivir Vivible Todo lo contrario La hace Difícil La hace Compleja Y angustiada Recuerden ustedes El autobús Ateo De Europa Estuvo En las calles De ciudades Como Londres Amsterdam París Y Barcelona El autobús Ateo Llevaba un letrero Que decía Es posible Que Dios No exista Por lo tanto No te preocupes Y disfruta La vida Impresionante La frase De la autobús Ateo Miren Se la Se la Se la Recuerdo Otra vez Es posible Que Dios No exista Por lo tanto Despreocúpate Y disfruta La vida Tiene Todo el veneno Del mundo La frasecita El año El año Pasado El autor Del autobús Ateo Estuvo Por aquí Dando conferencias En Puebla Y lo más interesante Es que como hoy en día Revolvemos Revolvemos Las churras Con las merinas Y todo Los llevaron A un encuentro En que hablaba Dipak Chopra Y después hablaba Él Y les Como se van a entender Pero bueno No sabía Yo Eso Esa cosa Pues muy bien Fíjense Tres elementos De la frase Primer elemento De la frase Que es muy interesante Es posible Que Dios No exista Es tan mediocre Nuestra época Actual Que ni siquiera Se atreven A afirmarlo Del todo Ten valor Dios No existe Afírmalo Pero Juega Telo Por creer En algo Al menos Creen En no Pero ni Te lo crees Vivimos En una época Tan mediocre Que ni siquiera Se atreve A ser atea Tiempos Aquellos En que los muchachos Le argumentaban A uno Su lejanía De la fe Nombre Citando A Marx A Feuerbach A Freud A Sartre Los Dios Ni saben Que esos existen Uno se los empieza A mencionar Y dicen Son la selección Del Bayern Munich Porque los de hoy Ni se enteren ¿No? Simplemente Les da pereza Creer en Dios Y les da pereza Les da pereza Hasta preguntarse Si sí o no Entonces Vimos en una época De una mediocridad Tan patética Que el autobús ateo Ni siquiera Es verdaderamente ateo El autobús ateo Dice Es posible Yo le puedo sacar El bus contrario Es posible Que sí exista Por lo tanto Preocúpate Y amárgate la vida Porque esa es la lógica tuya Por lo tanto Despreocúpate Ah Entonces Dios Preocupa Miren Miren El contenido Tan venenoso De esa afirmación Dios es fuente De preocupación Por eso Es una buena razón Para abandonarlo Porque Dios No nos deja Vivir tranquilamente La vida Dios Nos preocupa Nos amarga Nos pone normas Una de las Una de las cosas Que más les fue Que más le cuesta La juventud A entender de Dios La normatividad Entonces ¿Qué es lo que le ofrece El mundo El mundo capitalista A la juventud? Yo te ofrezco Un mundo sin normas El demonio Se volvió El gran emancipador Es una maravilla Vivimos Vivimos Una inversión De valores Tan impresionante Que Dios Es el que Esclaviza Al hombre Lo obliga A cumplir Unas normas Horribles Que le afligen La existencia Mientras que El demonio Es chévere El demonio Es un buen Cuate El demonio Se goza La vida El demonio Se la baila Sola Es una maravilla Disfruta La vida Con el demonio Se goza Con Dios Uno se aburre Que inversión Tan importante Cuando el demonio Siempre Hace Lo mismo Esclaviza Y Dios Siempre Hace Lo mismo Libera Y disfruta La vida Ah Claro Porque cuando Uno cree en Dios Uno no disfruta La vida Aquí estamos Aquí estamos En este valle De lágrimas Exiliados Caminando Tristes Y acongujados Con el peso De la fe Cuando los demás Están felices Y contentos Porque no tienen Que tener La carga De Dios El peso De sus normas El agobio De su mirada La molestia De sus exigencias La incomodidad De su evangelio El estorbo De sus principios Y criterios Impresionante Si ustedes Se fijan bien Por esa puerta Es por la que han Sacado Escovazos A Dios Es un plan Perfectamente Planeado Yo no sé Si se sentaron A calcular Pero es un plan Que tiene un objetivo Y el objetivo Se está logrando ¿Y cómo se sabe Que se está logrando? Lean las primeras Páginas De los periódicos Al menos De los que Cuentan Que pasó anoche Nosotros En Veracruz Tenemos periódicos Que cuentan Que dijo el gobernador Que nunca Es que pasó anoche Pero Pero lean La primera página De los periódicos ¿Para qué Se está sacando A Dios De la vida? Para poder Destruir Al ser humano Porque el defensor De la humanidad Era Dios No les extraña Era un plan Que venía En el siglo XIX Solo que Cuando lo dijo Su autor El que murió De sífilis Abrazado A un caballo Todavía el mundo No estaba preparado Para él Pero hoy sí Y hoy Para poder Construir El superhombre Estamos destruyendo Al hombre Y para poder Destruir al hombre Hay que matar A Dios ¿Y cómo se mata A Dios? Haciéndolo Innecesario Irrelevante Un bueno Para nada La rama De perejil Si está Bien Y si no está También Casi nadie Se come la rama De perejil Pero si te la comes No te hace daño Pero la mayoría La dejamos ahí Olvidada En el plato ¿Para qué sirve Dios? Vuelve a quedar planteada La pregunta ¿Para qué sirve? Es más Les cuento una cosa Yo pertenezco A una comunidad Que lleva 400 años Educando San José de Calasán Es el fundador De mi comunidad Tuvo una Una Tuvo una revelación Maravillosa Y esa revelación Maravillosa Era que lo que Lo que sacaba A los niños Adelante Lo que salvaba A los niños Lo que podía prever Un feliz transcurso De toda su vida Así lo decía él Un feliz transcurso De toda su vida Por lo tanto La educación De San José de Calasán Tenía como horizonte La felicidad Del niño Él tuvo La idea De que lo que Lograba eso Era educar A los niños En la piedad Y en las letras Al mismo tiempo Las dos cosas En la piedad Y en las letras Dicho con las mismas Palabras de él En la luz De la ciencia divina Y en la luz De la ciencia humana Siempre que se habla De los errores De la iglesia No falta El que se hagan El que se ha leído Solamente Libro y medio Y entonces dice Es que el Galileo Y nos vuelven A sacar el tema De Galileo Que fue verdad Si fue verdad Y el pobre Galileo Tuvo que decir Que a pesar de todo Se mueve Pero resulta Que no se enteran De una cosa Que hubo unas escuelas En las que se enseñó Por primera vez A Galileo Que fueron las escuelas De San José de Calazán Que hubo unos Padrecitos De San José de Calazán Que fueron los secretarios De Galileo Y que las obras De Galileo No se perdieron Porque hubo unos Sacerdotes escolar Que las escribieron Escuchando a Galileo Y que incluso Por eso Llevaron presos A San José de Calazán Al santo oficio Porque en las escuelas De él Se enseñaban Las doctrinas De Galileo Pero Calazán Estaba convencido De que a través Del conocimiento humano La ciencia Como búsqueda De la verdad Y a través De la fe Como búsqueda De la totalidad De la verdad Se lograba Que los niños Fueran felices Se lograba La felicidad Del niño Hoy en día Año 2014 Ustedes llegan A colegios nuestros De Europa A colegios nuestros De la católica España Entran a un salón De clase No hay crucifijo No hay virgen No hay imagen De San José de Calazán No hay clase De catequesis Entonces ¿Qué es lo que hace Diferente a nuestro colegio? Aquí educamos En valores Quitaron a Dios La ramita de perejil Y no pasó nada Porque mientras Enseñemos matemáticas Geografía Historia Literatura Parece ser Que no hace falta No es necesario Enseñar a Dios No es necesario Hablar de Jesucristo ¿Qué hemos hecho Con Jesucristo? ¿Para qué sirve Jesucristo? Discúlpenme Si alguno Es Le tiene mucho cariño Al librito Que voy a mencionar Perdónenme Es fruto De mi De mi inmensa Ignorancia Y por lo tanto Márquenme Y a este idiota No lo volvemos A llamar Pero Cuando todo el mundo Se recomendaba A unos a otros Ya te leíste A Pagola Pagola es el autor De un libro Sobre Jesús Pues yo también Me leí a Pagola Agarré Me leí a Pagola Y al terminar De leer a Pagola Me hice esta pregunta Pagola ¿Pagola? 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 A ver Yo te cuento una cosa Yo soy un habitante Del siglo XXI Tengo problemas Del siglo XXI ¿A mí de qué me sirve Que un hombrecito Haya sido bueno Con los campesinos Oprimidos Bajo el régimen Feudal Herodiano En el siglo I De nuestra era Decime eso A mí ¿Pagola? 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 Y también de ejemplo Me sirve Martin Luther King Y también me sirve Hitler Gandhi O Mahatma Gandhi Pagola ¿Pagola? ¿Tú Jesús? ¿Tú Jesús qué es? ¿Es un hombre bueno? Sí, es un hombre bueno La historia está llena De hombres buenos Un hombre bueno Además de otros Hombres buenos ¿Dónde está la diferencia? Un hombrecito bueno pero inútil cuando hoy en día vamos delante de los jóvenes en una universidad o en un colegio y les decimos aquí está Jesús ¿por qué tienen que imitar a Jesús? ¿por qué vale la pena seguir a Jesús? está bien yo imito a alguien que valga la pena imitar porque si lo imito voy a hacer a algo pero de qué sirve parecerse a él qué alcanzo qué logro qué consigo qué se resuelve qué descubro no es un buen modelo de vida fue un hombre bueno pasó por el mundo haciendo el bien habló de liberación se comprometió con los pobres y para comprometerte con los pobres métete en una buena iglesia y te comprometes con los pobres vete a la sierra del Zambulica a un verano y ya tienes pobres no tienes que ir con Jesús es más Europa se ha llenado de voluntarios que no tienen fe les fascina ir a África a América son capaces de estar meses enteros entre indígenas entre entre personas entre personas muy abandonadas son médicos sin fronteras periodistas sin fronteras odontólogos sin fronteras pero no necesitan tener fe para que sirve Jesús porque tenemos que enredar la vida con Jesús no sería más fácil hacer de lindos simplemente una ONG de gente bien intencionada no tendríamos más colaboradores porque no ponemos como condición tener que creer en entonces puede llegar el empresario que no cree en nada puede llegar el comerciante que no cree en nada y puede ayudarnos con sus fondos y podemos tener colaboradores simplemente bien intencionados porque nos enredamos en la vida poniendo a Dios y poniendo a Jesucristo esta deconstrucción de la fe la hemos hecho desde adentro de la misma fe es curioso pero hemos sido nosotros mismos los que sin darnos cuenta no ustedes muchachos cuando digo nosotros somos gente de iglesia hemos sido nosotros mismos los que los que hemos ido deconstruyendo el misterio se los pongo con un ejemplo tonto pero que tiene que ver quienes fuimos los que le dijimos a la gente que la Eucaristía que era lo más solemne ya no era solemne los curas nosotros fuimos los que los que hicimos del misterio a lo que la gente llegaba en la década del 60 así nosotros lo hicimos que eso se podía celebrar en una mesa cualquiera con dos trapos con cualquier cáliz y de cualquier manera yo me invento las oraciones porque yo tengo más cultura litúrgica que todo el Vaticano junto ay nos parecía muy chévere encima de la ropa simplemente ponernos una 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 estola que le dijimos a la gente que lo que era sagrado no era sagrado que lo que era importante no era tan importante que lo que era grandioso no era tan grandioso y que lo que era la más alta belleza en la tierra que es la presencia eucarística de nuestro Señor Jesucristo no merecía que uno se pasara de rodillas una hora delante de él pero eso lo hicimos nosotros no lo hizo la gente la gente hizo todo lo posible por continuar pero nosotros les dijimos no no hace falta y convertimos a Jesús de salvador en simplemente un hombrecito bueno con un discurso sociopolítico interesante pero hombrecitos con discurso sociopolítico interesante hay montones que se llevó hasta Andrés Manuel puede ser un hombrecito con un discurso interesante y vale la pena entonces seguirlo imitarlo parecernos a él es el modelo de humanidad ya me caliente hasta ahora perdonen al perdonen al filósofo que que se ha dado gusto creando el problema haciendo la dialéctica del problema para que sirve Dios y para que sirve Jesucristo yo les decía en la primera página de los periódicos tomen la primera página de un periódico de un periódico y ustedes que van a encontrar van a encontrar que hay miren por ejemplo una noticia de esta semana me impresionó mucho la noticia porque era la noticia de un ladrón con conciencia imagínense que en una ciudad de España creo que era Murcia o Jaén se me traba no sé si era y no sé cómo se me traba porque la una es con M y la bota con J pero vete y lo vas a ver a estas alturas de la vida ya con un Alzheimer terminal que tengo pues ya me entraban las cosas imagínense que en el mes de diciembre un ladrón un ladrón suelo de 20 años que estaba ingresando a diferentes casas en una población entra a la casa de un individuo y le roba y entre las cosas que le roba le roba unas películas le roba unos discos con videos y cuando el ladrón empieza a ver los discos con los videos de este hombre se da cuenta que son discos grabados por el hombre de los abusos y violaciones a niños de la región con los que trabajaba el abusador en un club de fútbol el ladrón no pudo guardarse los videos llamó a la policía y para no incriminarse dijo que le caría el paquete con los videos debajo de un automóvil y la policía encontró el paquete y gracias a eso pudieron aprender al pedofio un hombre de 60 años que llevaba al menos 10 años abusando de niños de la región esta semana el ladrón con conciencia se entregó y comentaba la policía que después de ver lo que vio no podía dormir sentía náuseas y diarrea pero era un ladrón un ladrón un pedófilo ahora en la primera página de los periódicos las mujeres de Juárez la situación de Michoacán la gente metida en el sicariato ayer lo comentábamos en la mesa del comedor nuestro presidente fue a Davos a vender México pero como se vende México con los secuestros con la inseguridad con la violencia como se vende como convencemos a la gente de que vuelva a Acapulco como convencemos a la gente de que vuelva a Veracruz hemos perdido y perdido alumnado porque la gente ya no quiere ir a Veracruz a estudiar cuando hace apenas 5 o 6 años Veracruz era un remanso de paz y la gente nos enviaba jovencitos de Guazacualpos de Orizaba Córdoba Poza Rica Campeche incluso Oaxaca nos llegaban chicos las violaciones la trata de blancas el comercio con seres humanos los carteles que no solamente comercian droga comercian droga comercian inmigrantes comercian niños comercian órganos órganos humanos la codicia en Wall Street la codicia de los magnates de la bolsa que no tienen que no tienen escrupulos para explotar y para enriquecerse a cualquier precio la manera como se utiliza descaradamente a las personas las guerras Siria los niños de Siria como hacen las bombas para caer siempre donde hay niños los niños violados en los países árabes porque si eres cristiano católico tu cuerpo no es sagrado y te lo pueden violar las mujeres violadas en la India lean lo que dice el periódico que dice que tenemos un problema para el que no tenemos solución y ese problema se llama el pecado es el pecado atmosfera es el pecado sociedad es el pecado que nos rodea es el pecado que respiramos es el pecado que se nos mete es el pecado que nos atraviesa pero no lo vemos porque nos lo quitamos porque dejamos de hablar del pecado como si lo hubiéramos superado como si fuera un cuento viejo de curas y monjas del pasado preconciliar entonces no volvimos a contarle a la gente que existía el pecado y cuando no se le cuenta a la gente que existe el pecado tampoco se le cuenta que existe la respuesta al pecado la única que funciona miren lo que hemos hecho con el pecado en la sociedad actual primero que todo hemos archivado la palabra pecado porque suena muy mal suena a faltar a los diez mandamientos y eso es una cuestión para los que quieren preocuparse y no disfrutar la vida entonces archivamos la palabra pecado y se la dejamos a los cuatro viejitos que todavía van a misa y que todavía creen y que todavía se confiesan una pregunta que a mí me gusta mucho hacerle a los sacerdotes cuando les doy retiro ¿todavía te confiesas? la mayoría no la mayoría no es impresionante ¿cómo puede tener santidad una iglesia que no me confiesa? imposible ustedes lo que pasa es que afortunadamente existe el exópero pecado que no importa que tan bestia sea el que está celebrando el sacramento es eficaz y transmite la gracia pero ¿cómo es el pobre pueblo sufrido de Dios para encontrar a Dios con unos ministros que no le reconocen pecadores y que no necesitan de la gracia del sacramento aunque tengan mujeres hijos extiendan la mano y toquen las partes de los jovencitos con los que trabajan por Dios ah pero borramos el tema del pecado fantástico primero no mencionar la palabra en un principio se ponía otra palabra y la palabra era la palabra mano procedente de la tradición filosófica pero al menos todavía permitía tratar el tema como un tema de alguna manera metafísico y no solamente de moralidad individual hablar de pecado como que es una cuestión tuya tuya de ti tú verás si todavía crees en eso a mí que soy sacerdote me toca montones de veces pero montones de veces que me llegue a la gente cuando yo le pregunto ¿hace cuánto que no te confiesas? la respuesta es hace 10 hace 15 hace 20 años fantástico eso quiere decir que esta persona ha tenido la capacidad de vivir 10, 15 o 20 años sin hacer el mal yo a mis muchachos en el colegio les decía los llevaba en cuaresma y les decía muy bien les leía un texto cantábamos una cancioncita les dejaba un rato para orar y les decía bueno íbamos a estar el padre Carlos el padre Alejandro y yo para confesarnos y a medida que subías en los grados si ibas con los niños eso se confesaba todo el salón era la cual más linda del mundo pero si ya ibas con los grandulones se levantaban dos o tres y los demás así y yo les decía no saben lo feliz que me hacen de verdad la verdad como rector de este colegio me siento profundamente conmovido alegre porque yo nunca creí que iba a tener un colegio de muchachos que nunca jamás hicieran el mal es una maravilla ustedes no son egoístas ustedes no son groseros ustedes no devuelven no devuelven mal por bien ustedes no son ingratos ustedes ustedes no son ambiciosos ni codiciosos nunca tienen malos pensamientos nunca se aprovechan de los demás ni siquiera hacen zancadillas jugando fútbol entonces ya se sonreían ya se morían de la risa y empezaban a levantarse no padre es que ah se dejó de hablar del tema después se cambió por el mal y hoy en día son problemáticas coyunturales fantástico porque todo lo solucionamos hoy en día con eufemismos son problemáticas coyunturales y entonces tenemos problemáticas coyunturales como son la inseguridad tú decías ahora que es un poliedro claro lo hemos convertido en un montón de problemáticas coyunturales y si es un poliedro pero el poliedro tiene corazón y el corazón del poliedro es el pecado pero hemos ¿quién es el autor el autor de las problemáticas coyunturales? esa es otra genialidad que nos inventamos el autor de las problemáticas coyunturales no es nadie no es Pepito Pérez no es Andrea González no es Ricardo no es Ricardo Cárdenas son las estructuras sociales injustas ¡wow! es el mercado libre son las multinacionales el imperialismo nunca nadie con nombre y apellido la maldad la maldad como la reconocemos en nuestro mundo de hoy dejó de tener rostro solamente conserva el rostro en las películas de superhéroes Lex Luthor o alguno de esos malvados de turno el Joker el Guasón ese es el malvado de turno pero eso es en las películas en la vida real son las redes internacionales del tráfico de personas ¡ay! no es nadie aquí ¿quién es el malo? pues el cártel de Tijuana el cártel de Juárez los caballeros templarios en Colombia nosotros los colombianos somos muy creativos somos impresionantemente creativos entonces por allá en los años en los años noventas yo eso lo viví muchas veces no había nada más vergonzoso que llegar a un aeropuerto con un pasaporte colombiano en aquel en aquel entonces el pasaporte era verde y hasta para hacerlo menos menos molesto le cambiaron el color al que tiene hoy en día Peranati es decir como un rojo encarnado magenta tanto que al principio cuando los guardias de fronteras todavía no lo conocían era idéntico al de la comunidad europea una vez llegué yo a Madrid además para esa época yo estaba hermoso y rozagante porque yo tuve una época en que era hermoso y rozagante lamentablemente después perdí la hermosura y llego yo además era invierno entonces llego con un gran abrigo y con mi barba y mi calva y todo imagínense esa anécdota es muy buena que iba yo una vez sentado en un avión en una época en que iba a ir a Barotti a dar un concierto a Colombia y se me sienta al lado una señora y me dice disculpe ustedes Pavarotti porque yo era muy parecido a Pavarotti la diferencia era que no canto pero bueno y entonces llego yo y muestro mi pasaporte magenta y me dice el guardia siga como a los de la comunidad europea siga y yo un momentito es colombiano que siga colombiano y agarraron el pasaporte Escobar Juan Jaime Escobar de Medellín Colombia ya me llevaron a parte ajá ajá eso era ser colombiano era la época de las bombas era la época de Pablo Escobar era la época del cartel de calle era la época de los secuestros nosotros oíamos bombas todos los días en frente de casa de mis padres de su casa una vez una bomba y cuando yo llego a casa veo a mi padre llorando porque lo que él construyó para nosotros toda una vida estaba estaba reventado por la por la violencia de Colombia y en Colombia que somos muy inteligentes nos inventamos esta frase los buenos somos más que estamos a punto de cederle los derechos de autor a ustedes los mexicanos para que también salgan a las calles y digan los buenos somos más los malos son los templarios el malo es el Chavo Guzmán y su gente los malos son los del cartel de Juárez los demás no somos buenos somos buenos esposos somos buenos hermanos somos buenos hijos los demás no tenemos en casa yo estoy seguro que ninguno tiene una película pirata en su casa como así nosotros somos rectos nunca evadimos un pago justo nunca nos pasamos un semáforo en rojo nunca levantamos la voz para ofender a alguien nunca nos olvidamos del otro nunca somos indiferentes nunca mentimos nunca fallamos mentira no es verdad que los buenos seamos más todos hemos pecado ese es el fondo impresionante de nuestra fe esa es la carta a los romanos es el tramo de la humanidad negado hoy no reconocido hoy entonces cuando uno no descubre su poquedad cuando uno no toma conciencia de su miseria cuando no nos damos cuenta del drama no pedimos un salvador no necesitamos misericordia para que perdón si no hay nada que perdonar y los adolescentes de hoy son especialistas en decirle a los demás ¿sabes qué amiga? nunca te arrepientas porque uno no se debe arrepentir de nada en lo que hace porque todo deja una experiencia en la vida ay sí perdámonos en la cepa caigámonos en una buena ni perdamos en la cepa deja una experiencia payasa no el error existe lo equivocado existe para colmo hemos entrado en una época en que las problemáticas coyunturales son causadas por gente sin rostro nunca nosotros siempre son los demás la culpa es de los demás y además de gente que está muy arriba porque nosotros no tenemos nada que ver con eso eso son estados estructuras cosas por allá en las lejanías pero además nos hemos convencido de que la solución a los problemas la tenemos nosotros ¿cómo vamos a solucionar los problemas los problemas sociales? pues con con sociología con estrategias económicas con planteamientos económicos entonces hay que inyectarle dinero a la banca y poner controles ¿cómo vamos a quitar la corrupción en México? ¿cómo la vamos a quitar? entonces lo más seguro se va a inventar una ley anticorrupción casi seguro hay al aire uy está sirviendo que da miedo la verdad me he quedado asombrado ¿qué ha hecho la FIFA para evitar que haya mala intención en el juego? pues poner sanciones más fuertes tarjeta amarilla la tarjeta amarilla cuesta dinero al jugador y al equipo la tarjeta roja cuesta más dinero y más y más al equipo y se acabó la mala intención cuesta más la mala intención y entonces uno se lo piensa dos veces por pagar el costo pero se acabó la mala intención ¿no hay un deseo muy grande de entrar con la pierna así y quebrarle la pierna a Messi para ver si el Real Madrid este año no hace el ridículo y de pronto queda campeón de Liga ¿cómo se acaba la corrupción sin tocar al corrupto? pero nos hemos inventado ¿cómo arreglar a las personas? ¡ah! psicología ve al psicólogo unas pastillas de Brozac y con eso arreglamos las cosas volvimos arreglable nosotros fuimos y le dijimos a Dios ya no nos hace falta tú ya no nos haces falta nosotros podemos solos tú tranquilo déjanos el mundo que ya verás con nuestras estrategias económicas nuestras ONGs llenas de gente bien intencionada con nuestro dinero y con nuestra y con nuestra con nuestra ciencia y con nuestros conocimientos y nuestras medicinas vamos a solucionar todos los problemas tú no nos haces falta como el abuelito innecesario te puedes meter en un un hospicio y algún día tal vez te iremos a visitar y en ese lugar de irrelevancia se ha dejado a Dios y yo simplemente hago la pregunta ¿y está funcionando? ¿estamos mejor hoy que ayer? todas las películas futuristas dicen que el futuro va a ser peor todas las películas futuristas dicen que el futuro va a ser peor miren les comento eso con dos ejemplos primero a mí les conté ayer que fui a Disney y que yo estaba feliz y bueno me tomé foto con el ratón Mickey y con Don y poco que no era uno de los sueños de mi infancia muy bien entonces eso es para decir lo inmaduro que soy para que me entiendan lo siguiente yo soy aficionado a una saga de ciencia ficción ¿cuál es la saga de ciencia ficción a la que soy aficionado? no a Star Wars ¿por qué? porque a mí me parece que Star Wars es maniquea los malos son malos y los buenos son buenos y el mundo no es tan sencillo en cambio yo me aficioné a la otra saga de ciencia ficción que se llama Star Trek viaje a las estrellas y viaje a las estrellas era una saga era porque era ya no lo es era una saga de ciencia ficción creada por Jim Roddenberry que consideraba que la humanidad en el siglo XXIV sería una humanidad capaz de convivir capaz de respetarse unos a otros a pesar de las diferencias que ya no existiría la pobreza ni la injusticia y que por lo tanto el hombre podría hacer aquello para lo que vino al mundo explorar bellísimo el planteamiento hermoso yo me yo me a mí me encantaba ese planteamiento ahora vean ustedes las películas de ciencia ficción en el futuro la sociedad está está cada vez más corrupta las ciudades más más inhabitables el el medio ambiente y el clima más degradado la gente está enferma ustedes no se han dado cuenta que el mundo llenó de zombies les fascinan los zombies que son muertos en vida the walking death pero además no solo nos llenamos de zombies nos llenamos de hombres lobos nos llenamos de vampiros hace apenas unos años el 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 gran modelo de enamorado para las chicas que estaban apasionadas con él era un vampiro como terminó la saga de amanecer termina la saga de amanecer con eduard kolen y con y con vela que bien bruta era pobre pero bueno que termina la saga de esos dos como una hermosísima canción a mi me encanta la canción y la hermosísima canción es que nos amaremos for thousands days perdón thousand years y dentro de las chicas lloraban en cine porque era muy hermoso porque era el amor eterno y quien no quiere el amor eterno es el amor eterno de un vampiro y un vampiro por definición está muerto pero eso es el mundo de hoy les vuelvo a preguntar funcionó hay más justicia es más respetada la mujer son más respetados los niños en el mes en el mes de diciembre me me platicaron de una situación de una de una niña en Veracruz yo le estuve ayudando y hubo un momento en que yo le dije a ella es si hubiera sido un niño existía la posibilidad de que te hicieran sufrir pero como naciste niña es absolutamente seguro que te hagan sufrir porque esta sociedad es igualitaria en su teoría pero sigue siendo aberrantemente machista en su realidad la gran víctima de este mundo sigue siendo el niño y más que el niño la niña la gran víctima de este mundo pero no tenemos por pecado no es cierto que el pecado no existe es una maravilla lo que existe son problemas coyunturales y nosotros podemos solos así que Dios tú sobras y Jesucristo es un buen hombre que les habló bonito a los campesinos del siglo I pero no murió por mí no dio la vida por mí y sobre todo parece ser que no resucitó simplemente se reunieron un día que estaban sin hacer nada de los apóstoles se pusieron a charlar y Pedro dijo oí y si nos inventamos que está vivo para continuar su causa y le dijo Juan chévere yo me invento un prólogo bien chingón con la palabra logos y le pongo incluso eternidad y llega a tomar y dice no yo no creo en eso pero ahí mismo se le vinieron los demás encima le hicieron moving y ya y lo convencieron y dichosos los que creen sin haber visto y nos lo tragamos y vivimos maravillosamente la fe de un Jesús sin resucitar cuando lo que nos grita desde el capítulo 15 la primera carta de los corintios es que si Jesús no resucitó vana es nuestra fe y somos los más desdichados de los hombres y nos grita y nos grita y nos grita